Música Bienvenidos a este resumen de noticias de San José Videocadre. Vamos a compartir imágenes de algunos de los espectáculos que tuvo lugar el pasado sábado 4 de noviembre, más precisamente en la fiesta de la familia de la escuela número 1110. Una gran jornada acompañada de mucho público y obviamente este era uno de los eventos para ir cerrando lo que fue este año de los 125 aniversarios. Nosotros compartimos con ustedes ahora las imágenes de una coreografía de los alumnos de cuarto grado que junto con una banda de rock conformada a esta banda de rock por ex alumnos de la escuela número 1110 interpretaron una hermosa coreografía de Popotitos. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Ay, que pavo no me había dado cuenta. Bueno, después me fijo. No, no, de acá esta noche lo busco yo. Igual, a mí lo que me molesta es cuando las madres usan la mentira que uno a veces dice, ¿viste? Para hacerse las cosas cuando les conviene. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? El otro día me prometió que si terminaba toda la tarea, me iba a comprar un autito a control remoto de la zona. Cuando la terminé, me dijo que no me había prometido nada. Ah, que la otra de mis tantas mentiras no me da una bronca cuando hace eso. Son todas igual las madres. Sí, igual ahora voy a poner en práctica otra táctica de mi papá. ¿Cuál? ¿Viste qué? Teníamos que vender los números del Chachopo y Maracillas. ¡Yo lo metí todo! ¡No pichas, qué pasó! ¡No lo metí! ¡No lo metí! Por eso ahora cuando entramos a la aula y pasen a C.V. o a preguntar quién los vendió, yo les voy a decir qué lindo que tiene el pelo, ¿viste? Porque está obsesionada con eso del pelo. Sí, porque parece que le salieron canas nuevas. Entonces se fue a tener acá la peluquería. Ahí hay otro ejemplo como el de Gene, mirá. ¿Cuál? Peluquería. ¿Qué tiene? Va con P. Peluquería. ¡Vámonos, locos! ¡No fallo en el dictado de lengua! ¡Capita, manca! ¡Cachau! Dale, dale, dale. Seguido lo que me está diciendo. Bueno, como te decía. Ahora cuando entré y ella me pregunta si lo vendí, yo le voy a salir diciendo que tiene lindo el pelo. Esa es una táctica que utiliza siempre mi papá con mi mamá. Cuando no sabe explicarle dónde estuvo, le dice qué lindo que tiene el pelo, qué linda está esta noche. Ella se olvida y lo perdona, ¿viste? Ah, es un capo tu vieja. Ah, sí. A tu hijo le sale bárbaro, mentir y bien. No, 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 no. Eso no es mentir y bien. No, no. Mi papá eso le dice mentir con astucia. ¿Eh? Dice que los argentinos somos campeones en eso. Uy, cuántas cosas me faltan a aprender. Oye, voy, pero... No, para, para, no te vayas. Antes de irte yo, necesito que me hagas un favor. ¿Cuál? No, escucha. Vamos a practicar un poquito. Hace el señorero, yo hago de mí. Como para el viste, para entrar en calor a 30 horas. Y si hacemos al revés, no me gusta, me hace la señorita. Ah, dale, ¿qué te cuento? ¿Cómo te pareces? Y... Oh, Pablo. ¿Te requiste los números de Sancho Moe? Bueno, Javi, pero después quiero mi recompensa por ayuda, ¿eh? Te prometo que en el otro recreo te doy el sándwich. ¡Juan Pablo! ¿Vendiste todos los números de Sancho Moe? No, señorita Verónica. Pero qué lindo que tiene el pelo esta tarde. Ay, gracias, Juan Pablo. Pero tu amigo Juan Crulo tiene mucho mejor, ¿eh? Sí, lástima que por hacerse el vivo se quedó sin el pedazo de sándwich. Y yo le digo a la señorita que vos mentís con astucia. Y yo me largo a llorar y le digo que es mentira. Y yo me largo a llorar más fuerte y le digo que estás mintiendo descaradamente. Y yo te pego un sopapo y vas a llorar en serio. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué? Y yo entro a la aula y te ayudo. Dale, dale, Pablo. O sea, no vayas a meter la pata, ¿eh? No, 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 espera, espera, espera. Si solo te digo que sos un genio, ¿vos me crees? Sí, no, y tú a tu capo no te voy a creer. ¿Quién pago que sos? Capita, palca, chau. ¿Qué vas a arrepentir cuando esté con otro? En otros bloques vamos a tener más imágenes de lo que ocurrió en esa fiesta. Porque remarcamos, ¿no? Que es el cierre también, no solo de la fiesta de la familia, sino también de los 125 años de la escuela número 1110. Ahora, como siempre, compartimos con ustedes las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito, farmacia Pedrido. En San José de la Esquina está de turno la farmacia Limposi. Y en la localidad de Arteaga está de turno la farmacia Perotti. Nuevamente les pedimos disculpas por el tono de la voz. Sé para entendernos, hay algunas alergias y algunas nanas que tenemos. Pero estamos aquí presentes para brindarles a ustedes más información a cada hora en este resumen de noticias de San José Videocable.